La siguiente pregunta que debemos atacar ahora para poder utilizar nuestro modelo de Perceptron Multicapas es ¿Cómo vamos a entrenar nuestro modelo? Entonces la arquitectura o la forma en que nuestro modelo trabaja está bien definida, ¿verdad? Sabemos que es de esta forma, tenemos los inputs, tenemos un hidden layer, tenemos una capa de output y entonces en forma vectorial es más sencillo poder escribir cómo vamos a ejecutar estos, ¿verdad? Nosotros sabemos que este Y, que lo vamos a escribir en forma de columna, tiene Y sub 1 hasta Y sub m se puede escribir como la función de activación aplicada a una matriz de pesos que yo voy a llamar W sub 2 por el vector que sale de este Perceptron, que es el hidden layer Z, así y a su vez este va a ser la función de activación aplicada a W sub 1 por las entradas que es el vector X, así entonces recordemos acá que este vector que está acá tiene el número de neuronas que tiene la capa escondida eso quiere decir que si tenemos K neuronas ahí este va a ser un vector de K por 1 eso quiere decir que este, esta matriz de pesos que está acá va a tener un tamaño de M por K y aquí nosotros vamos a tener que este va a tener el tamaño de la entrada, es decir N por 1 y entonces este que está acá va a tener K por N elementos estas van a ser las dimensiones de las matrices que van a estar involucradas a la hora de trabajar con este Perceptron entonces el enfoque que vamos a utilizar para poder trabajar con estos es el de utilizar una función de costo una función que nos indique a nosotros que tan bien estamos nosotros realizando el trabajo o que tan bien estamos nosotros realizando la clasificación, digámoslo así entonces nuestra función va a ser una función de costo también llamada loss function que en nuestro caso va a estar definida como la suma sobre todos los ejemplos entonces vamos a poner acá L igual a 1 hasta N sobre cada uno de los ejemplos de la norma de el valor de la salida para ese ejemplo entonces acá vamos a poner Y sub L menos el valor del target al cuadrado y en este caso usualmente nosotros sacamos el promedio entonces acá vamos a poner N del número total de ejemplos vamos a sacar el promedio debido a una constante que aparece dentro de la derivación que vamos a hacer algunas veces trabajamos con 1 sobre 2N pero como vamos a ver lo que nosotros vamos a buscar realmente es que este valor vaya disminuyendo como nosotros sabemos aquí se da un fenómeno especialmente importante que si él es demasiado pequeño tenemos poca generalización y acabamos con lo que llamamos un overfit así que realmente no buscamos que este valor sea exactamente 0 sino que sea pequeño y entonces vamos a ver como el valor de loss va a ser va a tener que ser interpretado dependiendo de la situación es decir un loss de algún tipo podría significar un valor muy alto en una situación pero en otra situación podría representar un valor suficientemente bajo como para poder hacer una aplicación que sea útil entonces nuestro trabajo ahora va a ser tratar de minimizar esta función loss entonces debido a lo complicado que son estos parámetros que están acá en el caso del single layer perceptron nosotros teníamos una regla empírica que nos permitía relacionar la salida con el valor que nosotros queríamos obtener y eso hacía que fuera relativamente fácil sin embargo en este caso el hidden layer que está acá nosotros no sabemos que valor tenemos que ingresar de este lado o que valor espera la neurona recibir para que estos se vayan pareciendo a las salidas que nosotros necesitamos entonces eso pone un problema para nosotros y entonces la alternativa que nosotros vamos a utilizar para poder resolver este problema es utilizar un método iterativo también aproximado que se llama descenso gradiente entonces en el descenso gradiente nosotros vamos a tener que vamos a utilizar el valor de la del gradiente para poder actualizar nuestros pesos entonces recordemos nosotros que si nosotros tenemos una función de varias variables que devuelve un vaso lo valor real entonces el gradiente de esta función era igual al vector que se formaba de tomar las derivadas parciales respecto de cada una de las variables que componían la función y entonces este gradiente tenía una propiedad importante en la que si nosotros dibujábamos las curvas de nivel es decir aquí la función vale 10 por ejemplo luego aquí la función vale 11 aquí la función vale 12 y más importante aquí la función vale 6 aquí la función vale 14 entonces el gradiente siempre me apuntaba porque formaba un vector en dirección de mayor crecimiento de la función así entonces acá por ejemplo el gradiente va a apuntar hacia acá y el gradiente también tenía esa propiedad de que menos el gradiente apunta en la dirección de mayor decrecimiento entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso es utilizar justamente este gradiente para poder calcular como debemos actualizar nuestros pesos de forma que el valor del loss sea más pequeño porque como sabemos el gradiente apunta en la dirección en la que el loss va a decrecer y este valor o este gradiente se lo vamos a agregar a los pesos es decir si nosotros calculamos el gradiente en un punto específico y nosotros actualizamos este nuevo punto digamos este es el punto nuevo el punto nuevo va a ser el punto viejo que teníamos con las coordenadas x sobre las cuales calculamos el gradiente y le restamos alfa a veces el vector gradiente entonces nosotros obtenemos un valor o eso es lo que esperamos que sea menor que el del punto actual entonces así vamos a ir logrando hacer descender el valor de nuestra función loss este tiene varias varios detalles técnicos que vamos a tener que ir resolviendo en el camino uno de ellos es cuál es el valor adecuado de este alfa verdad porque nosotros vamos a ver que lo que estamos haciendo es dar pequeños pasos digamos en esta dirección entonces supongamos que estamos acá entonces vamos a dar pequeños pasos en esta dirección esperando siempre llegar a un valor más bajo o a un valor mínimo pero si nosotros damos un paso muy alto o muy largo podemos caer en un valor más alto del que teníamos anteriormente entonces este valor alfa que ya habíamos dicho que se iba a llamar el learning rate va a controlar el tamaño de ese paso por supuesto que existen otros esquemas de optimización para hacer el update que vamos a estudiar más adelante pero uno de los primeros problemas con los que nos vamos a topar problemas técnicos con los que nos vamos a topar es que en este caso nosotros vamos a tener que calcular estas derivadas parciales entonces en nuestro caso particular nosotros vamos a tener que calcular las derivadas de la función los respecto de los pesos entonces lo vamos a abreviar de esta forma digamos de los pesos de la capa 1 y sobre los pesos de la capa 2 lo que nosotros esperamos aquí es obtener las derivadas parciales de la función de los respecto de cada una de las entradas de la matriz de pesos en este caso voy a usar el índice supra 2 porque estamos hablando de la segunda matriz y en el caso de la primera voy a utilizar el índice supra 1 entonces acá vamos a obtener matrices de esta forma y entonces lo ideal sería poder obtener expresiones que fueran expresables en términos de operaciones matriciales para poder calcular estas dos entonces nuestro update va a ser que los pesos 1 van a ser actualizados como el valor anterior menos alfa veces esta derivada parcial que nosotros estamos escribiendo en forma de matriz y los pesos 2 van a ser actualizados de la misma manera entonces nuestro trabajo ahora va a consistir en encontrar el valor de estos pesos vamos a ver